... Yo pues muy apoyado, mira, a toda mi gente... ...porque saben la verdad, Linares sabe la verdad... ...porque nos conocemos todos... ...y sabemos quién es Pilar Parra... ...que de pronto le entra tal un autismo enorme... ...durante mucho tiempo y dice que ella no sabe nada... ...el que llevaba las cuentas... ...Luis Moya tampoco, y lo que me extraña... ...es que desde la Administración de Justicia... ...eso no se le ponga atención, o sea que... ...que lo que me hace es pensar... ...y tengo derecho a pensar... ...porque esto me huele muy mal... ...que si ellos son los que están en eso, si firman... ...¿cómo puede decir que no? Si es que es la vicepresidenta de la Diputación Provincial... ...curiosamente hoy empieza su campaña en Larva... ...y ayer... ...sobreseído el caso... ...cómo huele esto... ...no sé, en fin, ya está, que yo no quiero... ...yo quiero seguir pensando que la justicia es justa... ...que debería ser justa... ...y que lo que no puede ganar es el complot y la mentira... ...a la verdad... ...porque si yo hubiera dicho la mentira... ...y yo hubiera mentido desde el principio... ...yo no estaba ahora mismo aquí en la puerta de este juzgado... ...y lo que quiero en este juzgado... ...es que se... ...administre justicia... ...pero justamente... ...no es la palabra que luego... ...la frase esa de que la... ...la justicia no siempre es justa... ...pues yo quiero que... ...quiero creer... ...que eso es así... ...y que no vayan inventando ya más... ...y que se utilice... ...y sobre todo a los medios de comunicación... ...les digo... ...a todos ustedes... ...y a esos que están ahí en manos del Partido Socialista... ...parece que ganar su no ha venido ¿no? ...nunca viene ¿no? ...vaya hombre... ...siguen comprados... ...ahora ya vienen a las ruedas de prensa del Partido Popular... ...porque como ahora ya son dueños de parte de la Junta... ...pues ya vienen también ahí... ...pero... ...es que no... ...no lo veis claramente... ...y algunos periodistas... ...pues... ...yo el otro día leía unos titulares de un periodista... ...en el diario... ...Jaén... ...me perdonáis si está aquí el del Jaén... ...porque no era... ...los de aquí de Linares no se atreven a poner eso... ...porque... ...saben la verdad... ...un tal... ...albo... ...albozafia o algo así se llama ¿no? ...pues las palabras eran zafias... ...las... ...vamos... ...el artículo... ...y... ...y decía unas barbaridades... ...que me tengo que querellar ahora con todo el mundo... ...pero si es que es lo que ha dicho el abogado... ...si es que esto le queda muchísimo... ...por cierto... ...ya no me vais a inhabilitar... ...antes de las elecciones... ...ya no habéis llegado a tiempo... ...Pesóe... ...Daniel Campos... ...fracaso... 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 ...y fracaso... ...en... ...esa cobarde manera... ...de quitarte a tu oponente... ...porque no tienes ni la capacidad... ...ni la valentía... ...para dar la cara... ...para mantener un debate conmigo... ...pero bueno... ...creo que nos vamos a ver... ...el día 13 creo que tenemos un debate... ...en la SER... ...me parece que la ha propuesto... ...me gustaría que fueran todos los medios... ...pero bueno... ...como esto al final es lo que es... ...y lo único que os digo es que... ...el alcalde no tiene nada que ver... ...lo ha dicho el abogado... ...es Juan Fernández... ...que el alcalde no tiene nada que ver... ...que vuelvo a decirlo... ...he gestionado mil millones de euros... ...que es un dineral... ...yo no puedo ahora por unos miles de euros... ...dentro de mi partido... ...perder mi crédito y mi honestidad... ...es que no os dais cuenta... ...del ultraje... ...de la cacería... ...de la bajeza... ...del Partido Socialista... ...de Daniel Campos... ...de La Parra... ...de los otros... ...y todos por promesas... ...y uno por uno os digo... ...por qué han mantenido esto... ...uno porque trabaja en la Diputación... ...y no puede no sé qué... ...como... ...ha atemorizado... ...otra porque acaba de entrar en la Diputación... ...su pariente... ...y no ha atemorizado... ...otra... ...pues porque le han prometido un cargo... ...otra porque tiene... ...ligazón familiar... ...otra porque tiene unas aspiraciones políticas... ...mucho más allá de sus posibilidades... ...y por eso... ...como no se ve dónde poner el huevo... ...el señor la ha castigado... ...y algunos otros más... ...que ya digo que eso es lo que hay... ...que claro... ...esos testimonios ahí... ...que son los que... ...se han tenido en cuenta... ...es que la Administración de Justicia... ...está teniendo en cuenta lo que le han dicho... ...ellos... ...lo que hemos dicho nosotros... ...para nada... ...joaquín... ...Robles... ...que ha tenido la valentía... ...de mantenerse donde tenía que mantenerse... ...porque ya tiene una edad... ...y ya no lo han podido comprar con nada... ...ni... ...su voluntad ¿no?... ...y doblegarlo... ...ni... ...ni... ...ni maniatarlo... ...ni física... ...ni moralmente... ...ni... ...vamos... ...laboralmente... ...que es como siempre se usa esto ¿no?... ...pues... ...mantuvo un careo... ...el último día... ...mantuvo un careo... ...con la Pilar Parra... ...esa señora... ...la verdad... ...contra la mentira... ...con la del complot... ...no se ha tenido en cuenta... ...es que el autor ya estaba preparado... ...es que para nada se ha tenido en cuenta eso... ...y entonces pues... ...te sientes indefenso... ...absolutamente indefenso... ...y absolutamente pues decepcionado y frustrado... ...yo espero aún así... ...que esto... ...en otras instancias... ...que por las razones que sea... ...aquí ha pasado lo que ha pasado... ...pues bueno... ...pero que esto le queda mucho recorrido... ...por eso... ...Dania Campos... ...que nos vamos a ver en la urna... ...y... ...espero que recibas lo que... ...tú le has deseado a los demás... ...y lo que mereces... ...por malvado y... ...por malas personas... ...que no es poco... ...¿arrancas con esta noche la campaña... ...crees que todo esto puede influir en alguna manera... ...hombre eso es lo que han intentado... ...es que está claro ¿no?... ...van a ver cómo me la perjudican... ...pero... ...hagan lo que hagan... ...no van a poder con nosotros... ...ya no es conmigo... ...con nosotros no van a poder... ...y por eso... ...agradezco el enorme apoyo... ...que yo tengo con la gente... ...porque sabemos la verdad... ...porque nos hemos entregado a esta ciudad... ...y lo otro... ...esto... ...este que se presenta del PSOE... ...es que no ha dado un palo al agua... ...es que llegó y lo primero que quiso... ...fue irse allí... ...donde luego no cumplió... ...con los... ...el mandato que tenía... ...y con las obligaciones que tenía... ...de defender Linares... ...sino al todo lo contrario... ...hacerle la pelotilla a los consejeros... ...y demás... ...ya está... ...para quedar bien... ...para luego hacer esto... ...y luego machacarse... ...y que el clan familiar... ...domine las siglas del PSOE... ...para todas esas cosas... ...que ocurren... ...y que la gente pues ya... ...saben... ...y conocen... ...por lo tanto... ...no hay más... ...no hay más historia que... ...que esta... ...y punto... ...nosotros seguiremos trabajando... ...y con esta propuesta política... ...Linares primero... ...porque es exactamente así... ...Linares es primero para nosotros... ...y nadie la ha defendido como yo... ...por eso es por lo que le pido... ...el apoyo ahora a los linarenses... ...si queréis que esté... ...en la alcaldía... ...alguien... ...a quien no lo puedan engañar... ...con la experiencia... ...absolutamente necesaria... ...para desempeñar el cargo... ...y además... ...demostrada ¿no?... ...que no ha habido otros intereses... ...está demostrado que no ha habido otros intereses... ...está claro ¿no?... ...con absoluta honestidad y honradez... ...durante 20 años de alcaldía... ...porque... ...por mucho que lo mezclen... ...y vuelvo a repetir... ...por favor no pongáis el alcalde... ...que el alcalde no tiene nada que ver con esto... ...que es el militante... ...ex militante... ...del PSOE... ...que me quieren confundir... ...que quieren confundir a la gente... ...eso... ...no es bueno... ...que la gente debe de saber la verdad... ...y vamos a pelear por eso... ...para que no lo engañen... ...para que no los... ...las promesas y lo que no cumplan... ...se les levante la liebre... ...y que no puedan vivir del cuento... ...y vivir de la política... ...que es que hay mucha gente queriendo vivir de la política... ...que yo sé que estas cosas no las dice nadie... ...y por eso me pasa lo que me está pasando... ...claro... ...pero por muchos tentáculos que tenga el PSOE... ...eh... ...donde sea... ...incluida... ...hacienda... ...que vosotros tampoco me vais a poder pillar... ...porque no hay más... ...no hay más... ...es que es lo que hay, ¿no?... ...ya por mucho que escudriñéis... ...ya no... ...ya si queréis lavar mi ropa interior y eso... ...pues también os la dejo... ...pero... ...otra cosa ya... ...es que ya da vergüenza ajena... ...que hay... ...problemas por ahí de verdad... ...hay delincuentes auténticos por ahí... ...y... ...están sueltos... ...fiscalmente... ...y de los otros... ...para que vayan a un jurado... ...pero si es que esto es tremendo... ...es tremendo... ...un jurado... ...pero si eso es para los delitos de sangre... ...y por donde empezaron a... ...a... ...a... ...a instruir esta causa... ...o como se le quiera llamar a esto... ...fue por estafa... ...fue por apropiación... ...ahora ya han cambiado totalmente... ...y ahora ya es otra cosa... ...¿quién interpreta de esta manera las cosas?... ...¿por qué a los que decimos... ...y los testimonios nuestros... ...no se tienen en cuenta para nada... ...y pasa bola... ...hay... ...de todas formas hay capítulos que vienen... ...seguiremos informando... ...porque ya veréis algunas cosas... ...por dónde vienen y por los que vienen... ...cosas que no puedo manifestar ahora mismo... ...porque me van a perjudicar... ...en todo esto... ...porque además... ...hay que ser prudente y callarse... ...y qué trabajico me cuesta... ...no decir lo que pienso... ...no os podéis imaginar... ...que trabajo cuesta... ...morderse la lengua... ...y soportar tanta injusticia... ...de tanto... ...malvado y malvada... ...que luego no sirven para nada... ...y es que ahí los veis... ...anda a la otra... ...a larva... ...anda... ...esto sí que es... ...la otra... ...al otro lado... ...la otra... ...en fin... ...el otro... ...en fin... ...que... ...ya está... ...v de verdad... 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 ...v de verdad...